Es la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para aprobar los recursos ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Consultas Catalana y el decreto de convocatoria para el 9 de noviembre. La preside Mariano Rajoy que acaba de volverte su viaje a China. El gabinete se reúne después de que este fin de semana el presidente catalán, Artur Mas, firmara el decreto de convocatoria de la consulta soberanista. Desde Pekín el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, repitió que el Ejecutivo no iba a permitir la consulta y que se iba a cumplir la ley. El gobierno ya tiene el apoyo del Consejo de Estado para los recursos que ayer aprobó por unanimidad dos dictámenes favorables a la presentación. El Ejecutivo decidirá los recursos y dará instrucciones a la Abogacía del Estado para presentarlos ante el Tribunal Constitucional. Una vez que se presenten, el Constitucional deberá decidir cuándo convoca un pleno extraordinario para debatirlos.